Bienvenidos a English Discoveries. La ciudad impulsa una plataforma de nivel internacional y gratuita para aprender inglés. De esta manera, Buenos Aires es el primer distrito del país que ofrece la posibilidad de estudiar inglés de manera totalmente gratuita a quienes vivan o trabajen aquí en la ciudad porteña. El acceso puede ser desde cualquier computadora o desde tu celular. Simplemente cargas y entras a la plataforma, te permite primero hacer una autoevaluación de tu inglés. O sea, lo primero que vas a saber es dónde estás parado. Después tiene 10 niveles de aprendizaje. Arrancarás desde donde tu autoevaluación te diga. El sistema se abre a toda la comunidad con mayor hincapié en las profesiones como el turismo, los policías, el sector gastronómico y taxistas, entre otros, aquí en la ciudad de Cava. Este es un desafío muy ambicioso. Que la mayor cantidad de gente posible que vive en esta ciudad o trabaja en ella, incorpore el idioma inglés como un idioma que le permita desenvolverse. Por otra parte, también la agenda política dejó al descubierto el tema de los colectivos y la quita de subsidios y la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, tratados en la corte. Las prioridades las tenemos claras y podemos seguir administrando una ciudad con mucha responsabilidad porque hemos sido muy austeros, más allá de que vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde y toca. Vamos a seguir sosteniendo el subsidio en la porción que la ciudad sigue subsidiando. Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el gobierno nacional no se retire de ese subsidio. Y si no hay subsidio, seguramente o las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar. Y ninguna de las dos cosas son buenas.